Bienvenidos a Jans, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Chinovers 2 aquí en el canal Hoy estamos con el mod de Super Baby Vegetta que no lo he podido traer al canal antes porque no lo encontraba y ahora lo he encontrado Y tenemos el mod de Super Baby Vegetta aquí en el canal y espero que os guste Como siempre chicos, pediros que contra más likes mejor, porque apoyáis la serie y significa que me siento apoyado y me dan más ganas de subir Pues bueno, pues más mods y deciros que esta noche va a empezar una nueva serie en el canal que voy a subir diariamente Así que si la apoyáis mucho, pues seguiré obviamente subiendo a la serie y luego si puedo haremos un directo Chicos, deciros que vamos a enseñar ahora mismo el mod, estoy teniendo unos días maravillosos porque la verdad es que están teniendo bastantes visitas y aceptación los mods Con lo cual chicos, vamos a ver si ahora, pues con el de Super Baby Vegetta nos entenderemos un poquito Para empezar la carga máxima la tenemos aquí, luego tenemos una tormenta súbita que esto le pega bastante a Baby Vegetta Tenemos el ataque Big Bang, obviamente si ha absorbido a Vegetta pues tendremos que tener el Big Bang Luego tenemos el cañón Galick y después, pues bueno, pues obviamente si hacemos el combo de golpes Fijaros las hostias que pega el Vegetta Baby Vamos a ver las habilidades finales que tiene este personaje, ¿vale? Porque lo que viene siendo golpes, sí que los pega bastante fuertes, miradlo, 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 miradlo Vale, tenemos el Super Cañón Garlic Vale, que era normal que apareciese esta habilidad Luego de esto tenemos el destello final Vale, y esto sería básicamente lo que tiene Super Vegetta Baby, Super Baby Vegetta ¿Qué os parece chicos? Si ahora después de haberlo visto nos vamos a un combate Y probamos el personaje, sí que sí, contra la máquina y vamos a ver las dificultades Si es bueno, si es malo y como es obviamente el personaje Chicos, ¡vamos allá! Bien chicos, hoy vamos a jugar en la cámara hiperbólica del tiempo ¿Por qué? Porque siempre estoy jugando, pues bueno, pues en los mismos mapas Y me apetece cambiar también un poquito de mapa Dios mío Dios mío, cómo pega este personaje, ¿no? Vale, 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 yo también sé hacer esto, perfecto Le vamos a tirar una carga máxima al personaje Vale, 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 vale Lo que pasa es que le estamos quitando muy, muy poca vida Dios mío Dios mío Estamos pegándonos de hostias, pero, 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 pero Pero vamos, pero vamos Pero vamos Pero bueno, no pasa nada, vamos a tirarle un poco de tormenta súbita No te la pares Está parando toda A ver si te paras esta Perfecto Vamos a recargar el ki, él tiene más resistencia que yo No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a bajar abajo al suelo Me gusta mucho este mod, es bastante original Y la verdad es que, que bueno, que está muy, muy logrado Es que es parecido, parecido Bueno, por no decir idéntico al de la serie Pero bueno, no obstante, vamos a intentar Vale, vamos a intentar ganar a Gohan-san De la mejor manera posible Perfecto Te he dado con el cañón garlic, eh Vale Vale, ahí te he dado, ahí te he dado Ahí te he dado Ahí te he dado y te ha hecho pupa Vale, uff Lo tenía ahí, eh Lo tenía ahí Vale, 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 vale Vamos a intentar tirarle un cañón garlic Pero no sé si va a ser posible No sé si va a ser posible Atención porque el combate se pone muy tonto El combate se pone muy tonto Vamos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Y no le hemos dado Dios, me ha roto la resistencia Atención porque me ha roto la resistencia Se puede liar aquí, eh Se puede liar 59 segundos Resistencia Resistencia completamente rota Puede liarse Puede liarse Volvemos a tener resistencia Uuuuuh Madre mía Cómo hemos ganado el combate Cómo hemos ganado el combate Pues nada chicos Hasta aquí El señor Pues bueno Pues baby vegeta Espero que os haya gustado el vídeo A mí sinceramente Me ha gustado bastante El mod El vídeo y demás Me lo he pasado muy bien Grabando con vosotros Y nada chicos Muchísimas gracias por estar aquí Espero que os guste el vídeo Nos vemos como siempre Aquí en el canal Con más Dragon Ball Seguidme en las redes sociales Tenéis descuentos baratos En Dragon Ball Xenoverse 2 Para PC y Xenoverse Edición Deluxe Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Chao, chao